Dos Quebradas participará de los simulacros que viene promoviendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este municipio se llevará a cabo dos simulacros programados por la Unidad Nacional de Riesgo a nivel nacional. El 23 es a nivel nacional y donde nosotros vamos a involucrar a todas nuestras instituciones educativas para estar preparados el día de mañana. Muchas personas dicen eso es un botadero de tiempo, no lo vemos de esa manera. Estamos en todo el territorio a nivel de Colombia y si no es de Colombia es a nivel del mundo de que un terremoto, el invierno, la ola invernal, la ola de calor, todo lo que puede pasar, los grandes incendios forestales, los grandes incendios también en cada uno de los territorios. Para todo esto debemos de vivir preparados. El alcalde Diego Ramos destaca la presencia para estos eventos de carácter nacional al Director Nacional de Gestión del Riesgo, Iván Márquez. Donde va a presenciar un simulacro en nuestro CAN, en nuestro municipio, dos Quebradas, él va a venir directamente a dirigir este simulacro que vamos a tener dentro de nuestro municipio. Para el alcalde es de vital importancia este ejercicio, teniendo en cuenta que vivimos en zona de alta vulnerabilidad sísmica y de vendavalis.